Ella es mi cuscumida, diversa en mi bohío Ella es mi cuscumida, la de hoja de corazón Aquí mire su belleza, girando ya en el mundo Farinha, lengua, vocabla, yo te veré comentando Todas las plantas son diosas, todas las plantas son vida Mira la mujer la siembra, mira la mujer la cuida Así la ficus pumida, hoja corazón de ella Nos da su pura color a su verde pimento vida Ella es mi cuscumida, planta su pimento vida Ella es mi cuscumida, sangre verde clorofila Ella es mi cuscumida, planta su pimento vida Ella es mi cuscumida, sangre verde clorofila Ella es mi cuscumida, ella es mi cuscumida 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 Ella es mi cuscumila, planta su pimento vida Ella es mi cuscumila, sangre verde clorofila Ella es mi cuscumila, planta su pimento vida Ella es mi cuscumila, sangre verde clorofila Ella es mi cuscumila, que la tocan los rayos violeta del sol Ella es mi cuscumila, sangre verde clorofila Ella es mi cuscumila, sangre verde clorofila